Voy a arrancar un nuevo bloque de contenidos, las variedades de la lengua, y en él te voy a hablar de una realidad incontestable. Las lenguas, todas las lenguas, cualquier lengua, son una realidad viva. De alguna manera, funcionan como si fuesen un organismo. Como cualquier organismo, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Sí, sí, has oído bien. Como un ser vivo, nacen, crecen, se reproducen y mueren. No he dicho ninguna tontería. Piensa, por ejemplo, en el latín, una lengua hoy extinta, que ya no se habla. Nació aproximadamente un milenio antes del nacimiento de Cristo, cuando en el centro de la península itálica, los habitantes de la región de Lazio comenzaron a hablarlo. Creció, creció de una forma espectacular, cuando el imperio romano se extendió alrededor del Mediterráneo y se convirtió en la lengua de todo el territorio. Se reprodujo cuando, próximo ya a su fin, se diversificó dando lugar o transformándose en las lenguas romances que hablamos hoy día, tales como el castellano, el galego, el catalán, el francés, el italiano, el romano, etc. Y finalmente murió. Se extinguía. Las lenguas, todas las lenguas, son una realidad compleja, viva, dinámica. Sí, las lenguas son algo dinámico, no estático. No son una realidad inmutable, fósil, inalterable. Las lenguas experimentan cambios. Ese es el principio que vamos a tratar en este nuevo bloque de contenidos. Las lenguas varían. ¿Qué entendemos por variación en este caso? Aplicado a las lenguas, que una lengua presenta sí o sí, siempre, oscilaciones lingüísticas, cambios, diferencias, a partir de una determinada variable, a partir de un determinado factor o criterio. Pero son siempre diferencias internas dentro de su seno. Es decir, una lengua no es una realidad homogénea, sino que es una realidad compleja, heterogénea, cambiante. ¿Cuáles son estos criterios por los que las lenguas cambian o varían? Pues son cuatro. Si imaginamos que el trapecio es una lengua, ese trapecio ha llegado a nosotros al momento actual tras el transcurrir del tiempo. Y por supuesto, la lengua no se ha mantenido inalterable a lo largo de ese tiempo, sino que ha sufrido cambios, ha experimentado inutables variaciones. Por lo tanto, un factor o criterio de variación es el tiempo. Si continuamos imaginando que el trapecio es la lengua que hablamos en la actualidad, su base se asienta sobre el territorio en que se habla. Por supuesto, en todo el territorio en que se hable se hablará la misma lengua. Esto es obvio. De esto no cabe la menor duda. Pero, ¿se hablará de la misma manera? No. Existen importantes diferencias siempre entre las formas de hablar de individuos que pertenecen a zonas diferentes o distantes entre sí dentro de una misma comunidad lingüística. Por tanto, un segundo factor es la procedencia geográfica de los hablantes. Ahora imagina que la representación vertical del trapecio simboliza la sociedad o la organización social de los hablantes de una lengua. Te mostraré en el vídeo correspondiente que hay determinadas diferencias sociales que conllevan, a su vez, también diferencias en la forma en que estos grupos hablan. Por ejemplo, hay diferencias entre individuos que pertenecen a distintas generaciones, como jóvenes y adultos, y también entre personas que han recibido una educación más cuidada frente a aquellas que no han recibido ninguna educación o una poca ciudadana. Así pues, otro criterio de variación es el grupo social al que se pertenece. Finalmente hay otro criterio. Ese criterio está dentro de ti, dentro de cada uno de nosotros. No, aquí dentro no, dentro en abstracto. Con esto quiero decir que se da individualmente en cada hablante. Por eso este criterio aparece recogido en el interior del trapecio, y es que cada hablante puede cambiar, puede modificar su forma de hablar en función de la situación comunicativa. Comprenderás que yo no hablo de la misma forma, por ejemplo, cuando estoy contigo en el aula, constreñido en clase, obligado a expresarme con corrección, a abordar temas más o menos complejos, si lo comparo con la forma en que puedo hablar con mis amigos en un bar, por ejemplo. ¿Verdad que a ti te pasa igual? Por tanto, el último criterio que hace que las lenguas varíen es la situación comunicativa en que hablamos. A partir de estos cuatro criterios tienen lugar las cuatro variaciones de la lengua que voy a explicarte en los próximos vídeos. Por un lado, la variación diacrónica o cronológica. Recuerda que cronos, en griego, significa tiempo, como el dios, y día era un prefijo, también griego, que significaba a través de. Entiéndase entonces que es a través del tiempo. Esto quiere decir que las lenguas cambian, evolucionan, a lo largo del tiempo. No se mantienen inalterables. Además de esta, están las tres variaciones de tipo sincrónico. Lo que sincrónico significa es que, frente a lo que te acabo de describir, estas variaciones se dan simultáneamente en el momento actual, en el estado actual de cualquier lengua. La primera, atendiendo al criterio geográfico, la distinta forma de hablar una lengua en función del territorio en que se hable, es la variación diatópica. Aquí también hay una palabra griega, topos, que significa lugar. Observa que la encuentras en otras palabras, como topografía, topónimo, que es el nombre de un sitio, e incluso en tópico, que originalmente significaba relativo lugar. De la variación diatópica resultan los dialectos. La segunda, atendiendo al criterio sociocultural, es decir, la distinta forma de hablar una lengua en función de nuestra edad o de nuestro grado de formación, es la variación diastrática. Aquí viene de estrato. Evidentemente, estrato social. De la variación diastrática resultan, fundamentalmente, los niveles de la lengua. La tercera y última, atendiendo a la distinta situación comunicativa en que un mismo hablante puede participar, es la variación diafásica. Aquí, phasis es una palabra, también griega, esta vez un poco más rara, que significaba expresión. De la variación diafásica resultan los registros, que también se conocen técnicamente como phasolectos. En los próximos vídeos te voy a hablar, pormenorizadamente, de cada una de estas formas de variación que se dan en el seno de cualquier lengua, sobre todo para que sepas un poco más sobre cada una de ellas, cómo funcionan y esas cosas. Y todo ello te lo voy a concretar, además, a partir de la lengua castellana. Pero eso es todo por este vídeo. Espero que te haya servido y, ya sabes, si algo no ha quedado suficientemente claro, vuelve a verlo. Nos vemos en clase.